ahí están bien, ahí están bien oficiales es comunidad La Peña bien, vamos a esperar que se conecte un poco más de gente en vivo a través de la señal de Enlace Guanajuato nos encontramos en lo que es la comunidad La Peña perteneciente aquí al municipio de Abasolo, Guanajuato y es que hace un momento ya les transmitimos allá lo que es el hallazgo de cuervos embolsados restos humanos que al parecer pertenecen a dos hombres allá en la ciudad de Irapuato, Guanajuato y mientras tanto pues aquí en la comunidad La Peña yo se traigo marcas de agua estamos en la comunidad La Peña perteneciente al municipio de Abasolo, Guanajuato porque déjeme informarle que se reporta la ejecución de dos personas de una pareja, hombre y mujer quienes fueron abatidos a balazos la mañana de este la mañana de este jueves 27 de enero aquí en el municipio de Abasolo, Guanajuato ya hay presencia de agentes de investigación criminal lo que es también Fueros de Seguridad Pública del Estado Guardia Nacional y Policía Preventiva se registra un doble homicidio doloso en este lugar en esta comunidad La Peña perteneciente al municipio como le comento de Abasolo, Guanajuato la zona se encuentra acordonada y alcanzamos a apreciar allá que ha ingresado uno de los peritos con ese traje Tyvex o el traje de bioseguridad ese equipo necesario que tienen que utilizar ellos para el trabajo de campo criminalístico correspondiente aquí en la zona donde se registra este doble homicidio doloso en la ciudad de Abasolo, Guanajuato ya pues como le vuelvo a comentar hace unos minutos le transmitimos también el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas negras en la comunidad Tinaja de Bernales perteneciente al municipio de Irapuato y mientras tanto en este lugar el cual ya se encuentra delimitado, acordonado preservado por fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno y ya ha ingresado pues a lo que es al parecer el patio de una vivienda sí, efectivamente es el patio de una vivienda va a ingresar este perito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato región B adscrita al municipio de Irapuato pero que forman parte también de algunos municipios también como es Abasolo, Pénjamo, Guanímaro, Cuerámaro, Irapuato Pueblo Nuevo forma parte de esta región B por parte de la Fiscalía General del Estado voy a comentar una disculpa si la señal se nos distorsiona un poco en vivo estamos a través de la página digital enlace Guanajuato desde territorio abasolense donde por la mañana de este jueves se registra un doble homicidio doloso al parecer dentro de un inmueble dentro de una vivienda que se encuentra resguardada por las autoridades el perito va a realizar en un momento más el levantamiento de indicios colocando los testigos de fijación indicios, vestigios, evidencias que pudieran servir para la carpeta de investigación me preguntan si hay identidad de las víctimas hasta el momento no hay identidad de las víctimas solamente lo que le puedo comentar es que se trata de un masculino de aproximadamente 35 años de edad y una mujer, se desconocen generales no hay mayor información el lugar se encuentra delimitado y ahí está, miren esta es la comunidad conocida como La Peña aquí en el municipio de Abasolo, Guanajuato donde también colinda con lo que es la comunidad La Cabra es San Bernardo Peña Blanca pero es conocida como La Peña pues aquí se registra este doble homicidio doloso doble ejecución un hombre y una mujer abatidos a balazos al parecer en el interior de un inmueble de esta vivienda donde se encuentra miren ahí trabajando el perito checando que si hay algún castillo percutido indicios, evidencias que tendrán que ser pues levantadas para ser procesadas y ser analizadas por el laboratorio de criminalística de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato nosotros le vuelvo a comentar que si usted apenas está sintonizando nos encontramos en la comunidad en La Peña mejor, bueno, sí se le conoce como La Peña pero es aquí en el municipio de Abasolo, Guanajuato la presencia de uniformados de la Guardia Nacional FESPE o las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal desconocemos quien haya sido el primer quien haya sido el primer respondiente mientras tanto pues también usted ya está informado de lo que se registró esta mañana allá en la comunidad Tinaja de Bernales en el municipio de Irapuato el hallazgo de bolsas negras con restos humanos al parecer de dos hombres envueltas también en cintas ahí afuera de una tienda de abarrotes y a un costado del campo de fútbol mientras tanto desde el municipio de Abasolo yo soy Charlie para Enlace Guanajuato que tengan todos un excelente día y nos primeramente Dios hasta la próxima transmisión